Todavía queda toda la sesión por delante, pero tras una apertura a la baja, nuestro selectivo ha acariciado con la yema de los dedos la zona de soporte que presentan los mínimos del jueves de la semana pasada. Esto es la zona de control, en este caso soporte, de los 10.420 puntos. Si por un casual el precio comenzara a recuperar posiciones para terminar superando a lo largo de los próximos días los máximos de antes de ayer, en los 10.680, tendríamos a priori una pequeña figura de vuelta en doble suelo que podría ser la antes sala de un movimiento de rebote hacia los 10.800 y 10.850 puntos. La clave, una vez más, está en la zona de los 10.420 puntos y mientras no se perfore la baja todavía queda sitio para la esperanza.